¡Ven! Hoy trabajarás en un laboratorio. Pero espera, no tan rápido. Las sustancias y herramientas que utilizarás pueden resultar peligrosas si no se utilizan correctamente. Por eso voy a enseñarte una serie de normas de seguridad para evitar posibles accidentes. ¡Vamos! Cuando vayas al laboratorio, quizá te recomienden que la mochila y ropa de abrigo se queden en clase o en una taquilla. Así evitas llevar objetos con los que podrías romper el material sin darte cuenta. También es recomendable lavarse las manos antes de entrar. Ahora te enseño cómo vestirte. Normalmente se utiliza una bata. Así proteges tu piel y tu ropa. Lleva también calzado cerrado y pantalones. Muchas veces es necesario llevar gafas de seguridad para evitar salpicaduras. Muchos de los productos químicos que se utilizan son capaces de producir quemaduras en la piel y en los ojos. Así que utiliza también los guantes de seguridad. Si tienes alguna herida en las manos, cúbrela antes de colocarte los guantes. Es mejor evitar pulseras, colgantes, bufandas u objetos que dificulten tu movilidad. Podrían engancharse con algún utensilio de laboratorio. También es recomendable recogerse el pelo largo. Y entramos. En cualquier experimento que realices, presta atención a las indicaciones de tu profesor o profesora. Sigue sus instrucciones y pregunta siempre que tengas dudas. Al igual que en el resto de tu centro escolar, seguramente estarán señalizadas las salidas de emergencia. Y posiblemente disponga también de un pequeño extintor. Una norma muy importante. Nunca has de inhalar directamente un producto químico. Y mucho menos ingerirlo. Y es que algunos compuestos pueden ser muy tóxicos. También está prohibido fumar o consumir cualquier alimento o bebida. Podrían haberse contaminado. Mira todos estos envases. Lo primero que has de hacer cuando utilices una sustancia es fijarte en el etiquetado. Suele contener esta información. Se identifica el producto y su composición. También aparece el comerciante con su nombre, dirección y teléfono. Se muestran unos pequeños dibujos o pictogramas que indican los peligros. Estos riesgos se suelen identificar también con frases y se pueden adjuntar medidas preventivas. Estos son algunos de los pictogramas más comunes. Te los explico. En primer lugar, el pictograma de explosivo. Se indica en sustancias y preparaciones que puedan explotar por efecto de una llama o son sensibles a los golpes y rozamientos. Se trata del símbolo de una bomba y la letra E. Este otro significa comburente. Quiere decir que en contacto con otras sustancias, especialmente con las inflamables, puede combustionar. Es una llama encima de un círculo y la letra O. Otras sustancias son fácilmente inflamables. Pueden arder con facilidad. Se indican con una llama y la letra F. Si son extremadamente inflamables, se indican con F+. Según los efectos que producen en la salud, se clasifican como tóxicos o muy tóxicos. Se indican con el símbolo de una calavera y las letras T y T+. También pueden ser corrosivos, cuando en contacto con la piel destruyen los tejidos. El dibujo muestra un ácido activo. Se identifica con la letra C. Y los nocivos o irritantes se plasman con una cruz y las letras XN o XI. También se representa con la letra N y este dibujo a las sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Y vamos a practicar. Imagina que tienes que diluir un ácido. Aquí va una regla esencial. Has de echar siempre el ácido sobre el agua y no al revés. Podrían producirse salpicaduras. Y ahora, cuando agites el recipiente, hazlo de modo suave. Además, recuerda que cuando transportes botellas, has de cogerlas siempre por debajo. Nunca del tapón podría abrirse. En otra actividad tienes que calentar una sustancia. Es importante que los líquidos no se calienten en recipientes cerrados. Si utilizas un tubo de ensayo, el extremo abierto del tubo no debe dirigirse hacia ti ni a ninguna persona cercana a fin de evitar quemaduras. Además de quemaduras, en los laboratorios pueden ocurrir incluso incendios o explosiones. Esto sucede porque la mayoría de los compuestos orgánicos son inflamables. Hay que mantenerlos alejados de las llamas. Ten mucho cuidado cuando utilices el mechero Bunsen. Su llama suele tener un color azul pálido que no siempre se ve. Podrías pasar tu mano o brazo por encima y quemarte. Por último, si utilizas en tus prácticas aparatos eléctricos, comprueba que estén limpios y secos y no los uses con las manos mojadas. Una vez que hayas realizado los experimentos, tendrás que recoger todas las herramientas. Asegúrate también de la desconexión de aparatos. Y es el momento de eliminar los residuos. Se tendrá que establecer un recipiente etiquetado para cada tipo de residuo. Nunca se debe verter directamente un compuesto por el desagüe si no te lo indican. Puede dañar las conducciones y el medio ambiente. Esto has de aplicarlo también en tu hogar. Y es que cada vez que tiras aceite usado por el fregadero, estás contaminando miles de litros de agua. Utiliza los puntos de recogida de aceite usado. También has de buscar los contenedores específicos para pilas y baterías. Contienen mercurio y metales pesados. Son altamente contaminantes. Por último, si sucede una emergencia, puede ser posible evacuar el laboratorio. Cuando eso suceda, hay que salir de forma ordenada. Sigue siempre a las instrucciones de tu profesor o profesora. ¡Bien, buen trabajo! Ahora ya puedes aplicar estas normas en tus experimentos. Recuerda, en un laboratorio de física y química es importante trabajar con seguridad. Para ello, hay que vestir adecuadamente y utilizar los equipos de protección. Trabaja con orden y limpieza y fíjate siempre en el etiquetado de las sustancias. Cuando trabajes con disoluciones, vierte siempre el ácido sobre el agua. Para calentar líquidos, dirige la boca del tubo de ensayo en dirección contraria a ti y los demás. Y recuerda, para eliminar residuos, utiliza los contenedores especiales. Demuestra que conoces estas normas en el test de la elección. ¡Te espero!